Estamos bastante originales, porque primero se van a notar que empezamos más temprano que nunca. O sea, que algo va a suceder, algún cataclismo, algo así. Nos piden, como siempre, que terminemos a las 8 y a las 8. Pero, bueno, vamos a, primero le voy a presentar a mi verdadero por hoy, que es Daniel Arias, que le agradezco profundamente el hecho de que colabore conmigo, ya que hoy Carlos no puede. Así que, les presento a Daniel, y con esto comenzamos. No tiene música que tenemos hoy, ni música. O sea... No, no, gente que cante va a haber, lo que no tenemos es la canción de Juancito Caminador, que tenemos siempre y demás. Pero gente que cante va a haber. Bueno, hola, Daniel. Bueno, muchas gracias. Y el que va a manejar esto es Raúl. Yo voy a colaborar con este y nada más. Y a ver, muevo la ruedita esa para que suene más fuerte. Y ya está. No, no. Hay que hacerse el cambio. No, no. ¿Está invitado? No, no. El último paga la cuenta, ¿no? Acá lo dejo con Raúl. ¿Cómo empieza lo tuyo? Ahora. ¿El rincón de los maestros? Bueno, en el rincón de los maestros. Bueno.